Vamos a estar reaccionando a este canal que se llama Francia, por si lo quieren ir a ver, son jugadas de fútbol. Yo no hablo portugués, pero esas palabras las entendí. Espérame, espérame, que me perdí, por decir esas palabras me perdí. No, no, no. Penalti, para agarrarla con la mano, bro, no. Pero mira la cancha en la que juegan, eso sí es amor por el fútbol. El fútbol es un deporte que lo puedes jugar en cualquier lugar. Yo recuerdo que nosotros lo jugábamos a medir en punto, en cemento, en el asfalto, sobre piedra. Uy, papá, si lo hubiera agarrado, se lo hubiera pasado llevando, a ver. Uy. It's a swing and a miss, from the winger, who's swiss. Bro. What is he doing? Bro. Ah, y fue autogol, golazo, pero fue autogol. No. Uy, ese se quedó en salve. Se salió ahora la zapata. Se encabió en el portero. Uy, papá, pero qué bueno se lo puso. No, amigo. Ahí, ahí dice, ay, ay, mi mente, güey. Uy, miren, así era. Así, exactamente, así era nosotros jugábamos, de cemento, y había otra calle como de alfalto. Entonces, nosotros jugábamos a medir en punto, y teníamos la planta, el pie, tan gruesa que ya no sentíamos lo caliente, ni sentíamos las piedritas. El problema era que cuando yo le pegaba el balón, algunas veces arrastraba los dedos, y mis dedos quedaban, me molaba toda la carne aquí, todo. Digamos, este miedo gordo, todo esto se iba, y una vez a un amigo le salió hablando la uña completa, pero qué, qué feo se miraba eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el primero ya no lo pudo pasar. Casi cerca. ¡Gracias! ¡ST! ¡Pare! ¡M.O.P.A.! No se parece tanto. Vinicius. Mejor él se asustó más. ¿De dónde salió la moto? Ah, le rompió el chaleco, amigo, le rompió el chaleco. Que no la mueva porque lo, no, te va a sacar la tarjeta, y la vuelve a poner pa' atrás. Porque la mueve. La práctica te hace perfecto. La práctica te hace perfecto. TENGH. El avión. Ay, le lleno con el balón. Yo. Aerick, cortó de nuevo, Aerick. Uy, papá, esa hubiera sido un golazo. Choque. Bueno raza. Gracias por ver.